Nadie sabe nada. ¿Me dices tu nombre y tu ocupación? Ah, mi nombre bautista. ¿A qué te dedicas? ¿Ahorita o en las tardes? ¿O en las noches? No, solo en las tardes, Monsalvo. ¿A qué te dedicas? Estoy en Fonoteca, arreglando la música, los discos. ¿Fonoteca de dónde? Del Sistema Morelense de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, ubicados en la avenida, ¿cómo es? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, 109, Colonia Ocotepec, Morelos. ¿Y me dices tu nombre y tu ocupación, por favor? Porque el turno... Pero si bien entraba en el teléfono celular. Mío. En el teléfono celular, por cierto, de Maura. Es que quiero ver la foto que me toma. ¿Me dices tu nombre y tu ocupación, por favor? Ah, la licenciada Antonia Jiménez. ¿Cuál es tu ocupación? Licenciada en Empresas. ¿Administración de Empresas? ¿Y en dónde trabajas? ¿En dónde trabajo? Estoy en Administración, encargada de Administración de Canal 3. Ay, sí. Sí, pues aquí estás en tu escritorio, ¿no? Aquí está Toña, en su escritorio. ¿Te gusta tu trabajo? Claro. ¿O qué te gusta? Porque me gusta lo que hago aquí, ser libre como el aire, volar. ¿Aquí vuelas? Claro. ¿Pues de cuál fumas? De la que Dios me dio, el poder de ser libre. Mira, allá va Melisa. Di adiós, Melisa. Melisa es de Ritmo Salvaje, va a grabar. ¿Y a ti te gusta tu trabajo? Sí. Sí. Sí.